Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de la nueva etapa del canal Y os traigo un vídeo especial, como veis, que quería hacer desde hace bastante tiempo Creo que es bastante interesante Y creo que este es el mejor momento, ¿no? Porque ahora hemos cambiado de etapa de canal Así que voy a ver mis vídeos antiguos Porque yo creo que ha habido una gran diferencia De cómo hacía yo antes los vídeos, en todos los términos, a cómo lo hago ahora Sobre todo en cuanto a comentarios he mejorado la hostia Y creo que el corte está más o menos por mitad de 2014 Cuando dejé de comentar tan sidosamente Y empecé a comentar ya mejor Y como una persona normal y corriente Así que quiero hacer esto en plan ejercicio autocrítica Aunque haré un vídeo serio y específico autocriticándome más adelante Pero este lo quiero tomar en plan a modo humorístico, ¿no? Y bueno, para los que no lo sepáis Mi primer canal de todos fue el canal secundario Antes de ser canal secundario Fue mi primer canal en el que subía cosas Como me salía de los huevos Sin importarme mucho de la calidad ni nada Y bueno, ya lo tengo abandonado Pero ahí está Según esto, este es mi primer vídeo de todos Vamos a hacer un tour Vamos a ver unos cuantos vídeos de aquí Que como veis, sobre todo subía algo Y de otros canales hasta 2014-2015 vamos a ver vídeos Que ahí considero cuando se pega el corte y la diferencia de calidad Así que según esto, este es mi primer vídeo Ahora mismo no me acuerdo si hubo algún otro vídeo antes de este o no Y recuerdo varias cosillas Creo que mi primer programa de edición era con Nero El programa este de grabar CDs y todo eso Creo que también tenía O sea, tenía un pack de esos Y me venía un programa de edición de vídeos Si mal no recuerdo Y también luego por alguna temporada Con el típico, ¿no? El Windows Movie Maker Y ya luego pues me pasé a otras cosas Y ahora pues edito con Camtasia En fin Vamos a ver esto Y espero no morirme mucho de silla Porque durante toda la historia del canal He ido cambiando de dispositivos Y todo Y programas Para grabar vídeos Y grabar mi voz Y sobre todo se nota mucho El cambio de voz Y además me ha cambiado ya la voz de por sí Hace unos cuantos años Pero sobre todo el cambio se debe A los dispositivos Más que otra cosa, creo yo Y antes he grabado con mi puto móvil Y ahora ya pues decentemente Con unos putos cascos Con micro En fin Vamos para allá Que tengo mi EDT A ver Ah, sí Y la canción del opening de Tales of Symphonia Down of the New World Buenísimo Bueno, aquí ni siquiera comentaba ni nada Pero Ya hay más o menos la calidad de mis vídeos Mirad, mirad la puta calidad 240p Como mucho No me pidáis más Madre mía A ver La idea es interesante ¿No? Los personas que me molaría ver en En esto Pero es que Está hecho Tan súper cutre En plan a los Antiguos vídeos de De loquendo Y todo eso En plan Yo que sé Pones imágenes Palabras ahí Y a tomar por culo Ni comentar Ni dar razones Ni nada A chuparla En fin Los vídeos anti busanza Creo que este es el primero Que salí comentando Que es que antes Bueno, por esta época Me pegué una bici importante A la saga Halo, Halo Reach Y Halo 4 Y ahí con mis colegas Y madre mía Tengo vídeos de De la hostia de horas De cuatro horas y media Y todo Y todo esto con el móvil Cinco horas y media Todo esto así con el móvil Grabando la pantalla En vez de De tener una capturadora O lo que sea Por esa etapa Lo hacía Grabando con el móvil La pantalla Súper ansioso Preparaos porque La que viene Es buena de cojones Ah, sí Mi intro Mi antiguo intro Con Con el puto temazo The Eye of Darkness De The Kingdom Hearts Dream Drop Distance Y ahí la máscara de Mayora Porque Mayora más Que es mi Videojuego favorito Va todavía, ¿no? Sí Buah Una intro Por poner cualquier mierda ¿Sabes? Vamos a ver, vamos a ver Que se avecina el SIDA No quiero verlo, tío Me da mucha vergüenza Pero Toca sufrir Hay que sufrir Y hay que Ser autocrítico Madre mía Madre mía No quiero ni pensarlo Es que Hay varias etapas De mis comentarios En mi historia de YouTube La primera es esta Que Era en plan Iba a lo serio Y de vez en cuando Hago un chiste Haciéndome graciosillo Pero que con mi tono de voz Y las mierdas que decía Pues no era gracioso Después pasé a la etapa Bananera Que me tiré Un año o dos O no sé cuánto Soltando gilipolleces A lo bananero Aún suelto alguna De vez en cuando De vez en cuando Está bien Pero no es todo El puto video Sobre eso Como podéis ver Por ejemplo En mi serie de Castlevania Curse of Darkness No sé que es peor Si mi primera etapa Super seria Inexpresivo Que era Super noob Comentando O la de todo el rato Haciendo gilipolleces Bananero No sabría decir El jefe maestro La armadura Y bueno Esto eran mapas Que yo hacía En el creador de mapas De Halo Rich Para jugar con mis colegas Y madre mía Que buenos tiempos Como me lo pasaba Como me lo pasaba Mi colega Andrés Y todo ahí Y este era Kike Buah Madre mía Que putos recuerdos Oye Los mapas Estaban guapos Y jugando con colegas Ahí Una etapa Que estábamos Super viciados Nos pasábamos Increíbles Esas tardes Pero estos videos Son vamos Son putos Y da completo Madre mía Informar, comentar Y todo Echa muchísimo Para atrás Este escenario Le molaba Al chinchil La hostia Vamos a parar Un poco Un salto Vamos a ver esto Que esto fue En plan Como Una parodia De Halo Mr. Cheto Uno A sus unboxing Que hacía Como no La intro Todo currada Buah 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 No quiero verlo Hostia 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 puta Con mi puto Mail Que era una puta Blackberry De mierda Limitada Bueno Bueno Dos cosas Esto es una Móxica Dos cosas Uno La taja Para viendo al puto Al puto cheto Tío La taja de Halo 4 Vale Vale chicos Madre mía Vale Madre mía Estoy flipando Esto es un ejercicio Que Todo Youtuber O O quien Se crea Considerar Youtuber Debe Debe hacer A cabo de unos cuantos años Si ha pegado Un salto Un salto De De calidad Para hacer una Compactiva De Como de mierda Eras antes Y el Sira Que dabas Y ahora que ya has logrado Entender Todo Como va Increible La edición está limitada A Halo 4 Que me salieron bugs Por todas partes Al final Y más Tengo la hostia Para nada Este creo que fue Mi vídeo Más largo Cinco putas horas y media En este canal Porque En mis otros Ya sabéis que tengo vídeos De diez horas o más Madre mía Imaginaos Cinco putas horas y media Ahí con el móvil Sujetándolo Me terminaba doliendo la mano Os lo juro Aquí Otra vez Hace un combate Estallando todo Todas mis fotos Todos vídeos Guardados Y todo Y no sé Una mierda Tío Esto es una Puta mierda Más o menos Entiende algo Sobre todo Si conoces el juego Pero si no tienes Ni puta idea Del juego No sabes Ni en qué Puto escenario Estás Ni nada Tío Es Un puto Sida Increíble Tío Tío Con lo sencillo Que era Comprase una puta Capturadora Darle así Mira La tengo aquí Comprase Le das aquí Al botón Y ya está Y ya ahí Con el puto Móvil Y así Hice Bastantes series En este canal Buah Esto es de una Puta partida Y ahí contando La historia De De todo Lo que pasó Madre mía Pero que mierda De vídeos son estos Tío He de decir Que Yo en Halo Me defiendo Yo en Halo Me considero bueno Tampoco soy El putísimo Pero Yo me considero bueno Aunque hace ya Bastante Que no juego Y ya Bueno Ya Llegó un momento En que ya pillé Una capturadora Que era otra No es esta Era otra Que me dio Muchos problemas Y como veis Tiene bandas negras De vez en cuando Hace como Latidos La pantalla Como latido De corazón La pantalla Hace como así Y Es muy mal Menos mal Que me pillé otra Pero al menos Oye Ya hay capturadora Ya hay Una calidad decente Oye Me cago en la hostia Esto es de 2013 Que ojo Mi primer vídeo Es de 2012 ¿No? Si De 2012 Vamos según eso No se si tendría Algún otro vídeo Más antiguo Y no pienso Ponerme ahora a mirarlo En En la cuenta Del canal secundario Y que hice una quedada Con suscriptores En Halo 4 Y todo Madre mía Hay 500.000 Anotaciones Me lo pasaba bien Era feliz En aquella época Mi vídeo Sería una mierda Pero yo era feliz Y bueno Ya lo último Último Que subí Fueron unas partidas Casi en 2014 De más bros Por Porque quería Aquí mis comentarios Aún eran ansiosos Ya os digo Que hasta más o menos Mitad de 2014 O algo más allá O final de 2014 No llegué a hacer Un cambio Realmente de calidad De comentarios Admito que en mi pasado Mis comentarios Eran una mierda ¿Vale? Como mucha gente A ver A ver Ahí estamos Hombre Cuando se equilibra La cosa Ganamos Aquí mis comentarios A ver No son un 0 de 10 Pero un 2 o un 3 de 10 Yo creo que sí Mi forma de De comentar Y las cosas que cuento Que no tienen Puta importancia Apenas Ni nada Y Zelda Contra Ganondorf Y ahí Se nota mucho El cambio de voz Por el cambio de dispositivo Y también me cambió Un poco la voz En fin Un vistazo Así rapidín Hemos hecho Por el canal secundario ¿Qué tal si vamos ahora Al auxiliar? Primero que Creé el principal Y luego el auxiliar Pero Vamos a ver El auxiliar primero Que mi primer vídeo De aquí Es de la serie De Ocarina of Time Esto lo sé Y me acuerdo bastante De hecho De casi todos los vídeos Que he hecho Aunque han pasado años Me acuerdo de cuando Los grabé Y todo Es algo que se te queda Bastante en la mente Bueno Finales de 2013 Aquí grababa Con la puta Blackberry Mi voz Ahí repitiendo 500 veces Las putas series Oh que gracioso La verdad es que Tendría que repetir La serie Solamente por mi forma De comentar Y mi puta voz de mierda Que sale tío Con la voz Que tenía antes Y encima Con el puto dispositivo Que lo grababa Mi voz da muchísimo asco Entiendo que Que haya vez en cuando Bastantes dislikes En algunos vídeos De estos Esto Me da un poco de rabia Estas primeras series En plan A lo más calidad Esa diferencia Entre El canal principal Y el canal secundario Que ya está muerto Para mi Me da muchísimo asco Porque esta primera serie La de Ocarina Mayoras Y encima de estos juegazos Y en mayor Mi juego favorito Lo grabé con Fraps Que no saca tanta calidad Como puede sacar Yo que sé Cuando grabas con Camtasia U otro programa Se nota bastante La diferencia de calidad Visual Bueno Hemos hecho Una pequeña visita Al canal auxiliar Y vamos ahora Al principal Y aquí Nos vamos a quedar Hasta Hasta el final De esta reacción Bueno Esto Lo más reciente Como no Esta maldita Y tediosa Serie de Kotor 2 De la que Hoy en día No estoy nada Orgulloso Esta serie La hice en plan A A mi estilo Antiguo De De hacer vídeos A ver Está hecho con la Capturadora La antigua Capturadora No está Así que hay Bandas negras Y está el latido Es en los vídeos Pero Yo lo que Hacía era Quitar la música Al juego Y poner yo La música Que me saliera De los cojones Y además Entre que ese juego Tiene un montón De bugs Y el cd Está tan usado Que la música En mi juego De Kotor 2 No existe Madre mía Tuve que poner música Y así Toda puta serie Y Y mi voz Grabado Con Con el puto Móvil Que puto Sida tío Increíble Madre mía A ver Visualmente Decente Está de 5 Visualmente No está Como antes Cuando grababa Con el puto Móvil Que eso Es una Puta Basura Y encima Con la Mía del pulso Que tengo Y todo ¿Veis? Aquí por ejemplo Pongo una canción De Kingdom Hearts Birth by Sleep Y que pegue ahí En el puto Vídeo Madre mía Yo Insetando Hay canciones Todo el puto Rato Mandando No respetando Una puta Mierda Nada del juego Madre santa No estoy No estoy nada Orgulloso De esta serie Sinceramente Y al igual Que no estoy nada Orgulloso De esta serie De muchas otras Tampoco Y me da mucha Rabia Porque Muchísima gente Me conoce Por esta primera Serie de Cotor 2 Y muchísima gente Accede a esta serie De Cotor 2 Cuando tengo Otra Que hice hace poco Que está Muchísimo mejor De calidad Actual Aquí está Ya veréis Esta Esta es Esta es Mi serie Cotor 2 Que está Mucho mejor Más actual Y todo Que la hice A final de 2014 Aquí ya Comentaba Normal y corriente Bueno Entre comillas Entre comillas Comentaba Normalmente Aquí estaba Empezando ya A cambiar Mi forma De comentar Y todo Me ocurrieron Muchas cosas Y ellos Me llevaron Ahora a comentar De puta madre Y estoy orgulloso De ello En ese En ese aspecto ¿No? ¿Veis? Aquí tenéis una serie Que se ve muchísimo mejor Con esto Comento Muchísimo mejor Y la gente ¿Qué encuentra más? Pues mi otra serie Mi puta serie Antigua Es que Me da muchísima Rabia Muchísima Muchísima Rabia En fin Un comienzo Es un comienzo Todo el mundo Tiene sus comienzos Y también hice una serie Espartanoops Con Souler La primera participación De Souler Bueno Fue en Kotor 2 Pero Aquí estamos Final de septiembre Madre mía Y es que se ve Súper borroso Esta es la antigua Capturadora Que era una mierda Madre mía Mi voz Inspira Aburrimiento Inspira Que os den Ganas de dormir En estos vídeos Estoy flipando Bueno Bueno La de A ver Es decir Que tengo vídeos En En oculto Y eso Que se habrán saltado Hice más series Y además Borré series Borré mis primerísimas series De Assassin's Creed Y las repetí enteras En Pokémon Yo creo que Que ya comentaba Se podría decir Normal De vez en cuando Me salía el SIDA Y comentaba Comentaba mal Pero yo creo Que esta serie Si que Si que está bien Y esta es una serie De la que Más orgulloso estoy A pesar de que Mis comentarios No sean tan buenos Como los que hago Hoy en día Si que creo que Al menos Están decentes Mis comentarios Y la serie Está muy interesante Muy original Y todo Estoy muy orgulloso De esta serie Sinceramente Y tiene momentos Increíbles Aquí Mis comentarios 5 de 10 Diría Hoy en día Si que diría Que Mis comentarios Son de 7 De 10 8 de 10 Aún me queda Camino por recorrer Y también Depende de mi Estado de ánimo En ese momento Comento Mejor o peor De una forma U otra Depende de muchas cosas Pero yo creo Que Mis comentarios Están bien A día de hoy De 2015 Si Vamos a ver un poquillo A ver que comento Bueno Hay consejos Y eso Pero de vez en cuando También sueltaba Gilipolleces Sobre todo Es que me da mucho asco Mi Mi tono de voz Tío Madre mía Madre mía Madre mía Que cambio he pegado Madre santa Buah Este vídeo Mi primer vídeo Especial de todos Que luego Tengo unos cuantos En oculto Y eso De los que ya no me siento Orgulloso Otro los borré Directamente De este vídeo Quiero hacer una Una edición Modernizada Actualizada Versión 2017 Aún así Me mola este vídeo La idea Está muy interesante Y Y no No lo comenté Mal de todo A mi me gustó más Porque aparte de De basarse La acción En el elemento Fino 6 También añadió Elementos RPG Que Que a mi me encantaron Añadió A Héctor Un personaje Que no es un Cazavampiros No es un Belmont Y un personaje Que no No lleva Bueno bueno Para este vídeo Comento buenas cosas Comento en plan Datos y eso Pero aún así Mi forma de comentar No encaja Y a día de hoy Haría el vídeo Más humorístico Y Y de otra forma Por supuesto Estoy pensando A ver si Antes de que termine el año Vuelvo a hacer una Nueva edición de este vídeo Porque han cambiado cosillas Obviamente Van cambiando los gustos Y eso Y hay cosas que mejorar Sinceramente Hay cosillas que mejorar Y bueno Ya luego Seguí Usando este tipo De comentario Eh Durante esta etapa Que yo me acuerdo Tampoco hace tanto Eh De esto Y entonces Sinfonia Hacía muchísimas Referencias Al bananero Lo que se Vamos a ver Por ejemplo Este un poquito A ver que tal ¿Qué pasa chales? Pues bienvenidos A un nuevo De ¿Veis? Aún se me nota Ese tono agudo De voz Y Y que no es De tanta calidad El sonido De mi voz Porque lo hacía Con el puto móvil Aún Realmente hace bastante poco Bueno Depende Es relativo Pero yo creo que hace Bastante poco Desde que tengo los cascos Esto Sinceramente Tenemos que hacer el sello De la luz O sea La torre del maná Y para ir a la torre del maná Para entrar Se puede ir Pero no se puede Entrar Pues necesitamos Ahí Ahí La torre de La llave de la torre del maná Hacía Bueno A día de hoy También creo que hago Unos cuantos comentarios Que sobran Pero sobre todo En esta época Creo que hacía Muchísimos comentarios Que sobran La hostia Y además En esta serie De Castlevania Curse of Darkness Me pasaba Muchísimas Muchísimas veces Soltando gilipollezes Del bananero Y La verdad es que Al final es repulsivo Hay gente que Le hacía mucha gracia Y le parece bien Pero Pero no es una mierda Una cosa buena Que Lo he ido Quitando Una cosa que tengo que admitir Es que antes Si que nombraba Más información importante Sobre el juego Y todo eso A día de hoy Ya no digo Tantas tantas cosas Pero aún así Si que digo De vez en cuando Cosas de información Del juego Y eso A día de hoy Creo que basó más Mis comentarios En Entretener y divertir Y vivir la experiencia Más que En dar información Del juego O sea En plan De pasándolo bien Y ya está No 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 Tenemos por una parte Que encontrar La cura de Pietro En un Un poquillo Pateo Si que va a ser Solo un poquito No mucho De Silvarand En el anterior vídeo En la granja humana De Asgard Que tuvimos que Separarnos En dos grupos Bueno vale Bueno vale Aunque me van a disparar Ahí en medio De ese círculo Pero bueno Vale No tiene puta gracia Tío No tiene puta gracia Es muy típico Es muy típico En Casi todos Canales de Youtube Empezar así Empezar En plan Tengo vergüencita Cuento Comento cosas En plan A lo de Uy que malote Uy parezco gracioso Y no hace ni puta gracia Normal Ya luego Pues de normal Si insistas Y eso Van cambiando Tus comentarios En fin En fin En fin En fin En En Pokemon Platino Creo que aún Tenía mi dispositivo De De mierda Es que en 2014 Pasaron muchas cosas Tío Pasaron muchas cosas Que me hicieron Cambiar En todos aspectos Y por eso también Cambió mi forma Mi forma de comentar ¿Sabéis? A ver Finales de 2014 Aquí aún Seguí usando El dispositivo Atención El dispositivo Este El móvil Con Con la aplicación Esta Para grabar El audio Increíble Si es que ya lo digo Para mi Fue hace bastante poco Desde que tengo Estos cascos Y realmente Se dio un salto Importante En calidad De sonido De mis videos Y mi voz Aquí aún no había dado El salto Salto grande De comentarios Pero iba pegando Saltitos pequeños Graduales Hacia mi forma De comentar Actualmente Que no Que creo que Poco tiene que ver Con mi forma A comentar Anterior A ver A ver A ver A ver Un solo No acuerdo En francés Tío Soy penoso Soy Gilipollas Pues es difícil Es que Repetiría Todo mi canal Solo por la puta Forma de comentar ¿Eh? En serio Están muy escondidas O no sabes Si es eso No tenemos La habilidad Poltereta Y es súper útil Ahora Un grandísimo Amante De las pelis De Disney Hijo de puta Siempre gana Eh No vas a trolear Hijo de puta Cabrón Menos mal que he mejorado Y para mejor Vamos a ver Donde se produjo Más o menos El cambio Donde conseguí Mi dispositivo Guay Bueno En la serie Kingdom Hearts Creo que fue Una excepción Vamos a ver Esta de Pokémon Platino No no Aquí estoy usando Lo del El móvil De mierda A ver Aquí Aquí Si que uso Ya los cascos Se nota Bastante La diferencia Y además Aquí ya Comentaba Bastante Bastante mejor De cuando es esto De 2015 Se nota Es que si no me equivoco Los cascos Los pillé Como regalo de navidad De diciembre De 2014 O algo así Aquí Aquí ya pegué Creo que con esta serie Con Tales of Fantasia Mi cambio Verdadero En la forma De comentar Sinceramente Mi evolución Y ya con la serie Subcalibur Pokémon Negro Si Ya me acuerdo Bastante De todo esto Fue con Tales of Fantasia Creo que desde el principio Del todo Que al principio De De la serie De Tales of Fantasia Usaba Mi móvil Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Aquí está Vale Vamos a poner esta A ver Si Hubo algún momento En uno de estos videos Paso de buscar El momento exacto Pero Creo que es este El capítulo de Midgard En el que Cambié De usar el móvil A usar los cascos Y en 2014 Tuve muchos parones Subí poca Poca cosa En 2014 Al menos Desde octubre Hasta Hasta Desde octubre de 2014 Hasta julio de 2015 O algo así Estuve Que subí Muy poca cosa Estuve mi canal Muy parado Por problemas personales No voy a entrar en ello Y esos problemas personales Me hicieron cambiar En muchos aspectos De mi personalidad Fueron Cosas Malas Pero que Se han convertido En Recompensas Y cosas positivas Para mi Y por ello pues En ese aspecto Estoy contento Hay que sacar Lo bueno Intentar sacar lo bueno De las cosas Yo no soy optimista Soy realista Y Hay que sacar Tanto lo bueno Como lo malo Pero usarlo todo Para un fin positivo Aprender de lo malo Para Mejorar Y por eso también es Importantísimo Autocriticarse Que Que poca gente Lo hace Y mucha gente Que lo hace Incluso dice Que es difícil Y No es tan difícil Hostia No es tan difícil En fin Yo creo que ya hemos hecho Un repasete Relacionando A todo en general Pero sobre todo Mi forma de comentar Creo que es lo más importante De todo Al final Al fin y al cabo Ves un youtuber Creo yo Por Por su personalidad Por su forma de comentar Más que Por otra cosa Porque El gameplay en sí Sin comentar Cualquiera Vale Y parece En todo lo mismo Lo que Lo que atrae Es Eso La forma de comentar De un youtuber Y si es un youtuber U otro Eso es lo que Le ha dado Más importancia Aunque también Hemos Analizado aquí Cosillas De calidad visual Que también Habéis visto Una evolución Increíble De grabar Con puto móvil Al luego grabar Con una capturadora De mierda A la capturadora Que tengo hoy en día Que está bastante Decente Sinceramente Aún tengo Cosillas que podría Mejorar Obviamente En todos los aspectos Pero bueno Esto es mi hobby Tampoco me obsesiono Mucho con ello Yo creo que podemos Dejarlo aquí Chavales Ya hemos visto Un repaso Por los tres canales Y habéis visto La evolución Progresivamente Que era lo que Yo quería hacerlo Y como os he dicho Antes Tengo planeado Para un futuro Próximo No sé cuándo Estará A lo mejor La semana que viene O no sé cuándo Esto lo estoy grabando Por mitad de agosto Y estará subido Por septiembre Me imagino No sé cuándo Lo haré Pero tengo planeado Un vídeo Serio De autocrítica Autocriticándome A mí Como Como youtuber Que es una cosa Que creo que Todo el mundo debe hacer En fin Lo hagamos por aquí Chavales Espero que Os haya gustado mucho Y os haya parecido Interesante Todo esto Hasta la próxima